Nos conectamos ahora con Bogotá, porque en el norte de la ciudad una comunidad está en riesgo por la inestabilidad del terreno que tiene al borde del colapso 18 casas. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para atender la emergencia. Edwin Suba, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Después, las autoridades argumentan que esto se debió, esta emergencia se produjo por una construcción de privados, en donde no tenían que hacerlo sin ninguna autorización. Este es el panorama que ustedes están viendo en este momento y el que están sufriendo ya hace ya, se completan dos días los habitantes de esta zona. Muy bien, lo decía usted, son 18 viviendas que están a punto de colapsar, así como en este tramo, esta vía aquí en el barrio Santa Cecilia, en el norte de la capital colombiana, y varias viviendas. Acá los habitantes, vamos a mostrarles rápidamente un panorama de lo que están viviendo en este momento. Ellos van a tener una reunión ahora en horas de la tarde con las autoridades distritales. El distrito les sigue colaborando una ayuda de 700 mil pesos mensuales durante meses, pero ellos argumentan que es una ayuda económica muy baja, teniendo en cuenta que aquí los arriendos, el más barato nos dicen los habitantes de este sector, pues cuesta cerca de un millón de pesos. Los habitantes de esta vivienda, por ejemplo, tuvieron que desalojar, están ya preparando sus últimas cosas para tratar de ir a buscar vivienda en otros lugares cercanos de este sector, que es donde tienen a todas sus familias. En el siguiente informe les presentamos más afectados, personas que no quieren salir de este lugar, pero que finalmente lo van a tener que hacer debido al inminente riesgo. Ya se cumplen más de 48 horas de zozobra, incertidumbre y miedo por el riesgo de que estas viviendas se derrumben. Aseguran que la ayuda económica que ofrece el distrito es mínima. Pero mirando yo no encuentro arriendos de 800, está sobre el millón, son millón 300, millón 400, fuera de que te piden un canón de arrendamiento, te piden una persona que te recomiende de solvente económica buena. Doña María lleva más de 30 años viviendo en este sector y dice que es la primera vez que se presenta a este tipo de emergencia. Esto era un camino de herradura, no había carretera, entonces pues uno bajaba a pie y subía, pero nunca había pasado absolutamente nada. El distrito tiene su teoría sobre lo que habría originado la afectación. En el 2022 a mediados nos informan que particulares construyeron una extensión en el costado sur de la vía que posiblemente está generando afectaciones sobre la vía construida. Esta construcción se hizo en el 2022 sin estudios ni diseños y puede generar una carga adicional en esta zona. La zona seguirá acordonada y acompañada por policía y autoridades distritales.